a su segmento de cada viernes de salud y bienestar aquí en buenas noches y buena suerte. De este lado le saluda su amiga Karina Taveras. Les recordamos que estamos por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, 89.7 FM para la Región Norte y 89.9 FM para Punta Cana. Nuestros teléfonos en cabina 809-683-8790 y 809-683-8791 y desde el interior sin cargo al 809-200-7777. Como ustedes saben, cada viernes hablamos de temas sumamente importantes y hoy estaremos hablando desde la organización y el orden a nivel empresarial. Para estos temas me acompañan en cabina la licenciada Mariela Germán y la arquitecta Rosaida Montaz. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidas. Muchas gracias. Me gustaría que ustedes se presentaran ustedes mismas. La arquitecta. Gracias. Pues mi nombre es Rosaida Montaz. Soy arquitecta desde hace más de 30 años. Y hace unos años pues me he especializado a través de la remodelación de espacios, que ha sido mi punto fuerte como arquitecta en la organización profesional de esos espacios. Y también soy homestayer. Y eso pues me ha permitido pues trabajar en la parte de orden y organización con todos mis clientes y las personas que solicitan mis servicios. Excelente. Mariela. Y bueno, por aquí mi nombre es Mariela Germán García, propietaria de la agencia Arise The Branding Studio. Yo sé que suena como un poco en inglés Arise, pero es como resurgir en español. Vengo actualmente dedicándome a lo que es la comunicación comercial. Soy licenciada en diseño industrial del INTECH. Vengo haciendo esto de hace más de ocho años con la concentración de lo que es la comunicación integrada para marcas a nivel corporativo y tanto el desarrollo de publicidad para marcas como la de Rossi. Y ambas estamos aquí pues porque tenemos la sinergia como de cliente-agencia y quisimos como traer este tema de lo que es el bienestar a nivel del orden, la organización, pero enfocado en las marcas a nivel personal, comercial, empresarial. Excelente. Ustedes saben que este es un tema que se ha venido dando de forma como gradual. Y la persona le ha puesto como importancia a esto lo que es el orden. Lo hemos visto a nivel de arquitectura en el hogar, que las personas le han prestado más importancia a cómo tú te sientes bien dentro de un espacio, a cómo tú vas estructurando ese espacio a modo que no solamente sea que se vea bonito. Porque generalmente nosotros cómo decoramos para que eso se vea bonito, cómo se estructura a nivel de una habitación o de una sala para que se vea bonito. Ah, entra aire por ahí, muy bien. Y da luz por este lado también, excelente. Ok, pero ¿qué te genera eso a largo plazo? Yo le estaba comentando, creo que hace unos, un tiempo atrás a otra persona, que en mi casa yo tenía mucha luz y eso me hacía sentir bien hasta que me iniciaron una construcción. Y mi esposo me decía, ¿qué es lo que te pasa que tú como que has cambiado de ánimo? Y me di cuenta que era la falta tal vez de luz que me estaba entrando a nivel de las ventanas que ya no tengo. Entonces, a nivel empresarial se dan muchas cosas. Ustedes me contaban que tenemos diferentes tipos de estructura, de cómo tenemos la organización en la empresa conforme a lo que hace la empresa. Sí, así es. Entonces, para que una organización, para poder organizar de manera correcta una empresa, ¿qué es lo primero que ustedes ven? Fíjate, primero es la cantidad de personal. ¿Cuántas personas inciden en ese espacio? Y su estructura y su organigrama. Porque de acuerdo a la interrelación que tengan las personas, entonces desarrollamos ese espacio, que sea ergonómico, que sea funcional, que las personas se sientan acogidas, que sea agradable. Incorporamos la parte naturaleza con elementos verdes, que el espacio de trabajo sea ergonómico, que tenga una buena silla, que la altura de su mesa de trabajo esté adecuada, que la iluminación sea la correcta. Si hay iluminación natural o si tenemos que recurrir a la iluminación artificial, que sea la iluminación con la incidencia correcta para que esa persona pueda trabajar eficientemente. Entonces, son muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta, que no solamente es la parte visual y estética que queremos en un espacio, sino la parte funcional y emocional de las personas que van a trabajar ahí. En base a la naturaleza de la organización. Así es. Y no solo eso, Karina, es importante entender también que, desgara a la comunicación, a veces pensamos que quizás un logo bonito, solamente tener, ah, mi marca le hice un logo y ya con eso lancé mi empresa, no es suficiente. A veces también a nivel de comunicación integrada, tú tienes que ver la comunicación interna. Y la comunicación interna también va ligada a esos aspectos que Rosaida menciona, de cómo se ve mi entorno empresarial para que mis colaboradores también funcionen de manera efectiva. Y en eso también entra el tema del branding. A veces la persona, branding es un tema que hoy día está como muy en boga, pero muchas personas no lo entienden. Es un término inglés que se ha utilizado mucho a nivel latinoamericano, digamos de manera abierta en cuanto a este mercado de publicidad y diseño gráfico. Pero es algo muy profundo. O sea, que el branding no es solamente el diseño gráfico y la imagen que tú estás viendo, que te presentan ahí. No, son mucho más allá. Es algo mucho más profundo que debe incluso hasta estudiarse de la percepción individual del que está en ese entorno. Porque así como se crea la imagen de marca, así mismo influye en el entorno en que funciona esa marca. Claro. Entonces, si tú ves, por ejemplo, espacios que están muy conocidos como Google, que dicen, Google tiene unos espacios fabulosos de trabajo, que la gente menciona y dice, no, yo quisiera trabajar ahí. Pero no solamente se pensó con el logo cuando inició Google, que es la plataforma de búsqueda más grande del mundo, sino que también se pensó de todo el equipo que trabaja ahí dentro. Y ahí entra el tema de la organización. Y todos los beneficios que tienen sus espacios, porque ellos sí pensaron en el tiempo que va a estar el colaborador en esa empresa. O sea, sus horas de descanso, sus pausas. Que puedan tener ocios, momentos de relajación. Exactamente. Es decir, el área de tomar café también tiene un acondicionamiento. Entonces, son detalles que nosotros como arquitectos, como organizadores de espacios, tomamos en cuenta en las empresas, en los lugares y en todos los espacios que hay personas interactuando. Y dependiendo de la cantidad de personas que interactúan, entonces uno tiene que tomar en cuenta cómo va a crear ese flujo, ese movimiento, para que tampoco se sientan que están aglomerados o que se sientan incómodos, porque a veces tú dices, hay una sensación extraña, pero es porque el flujo no es el adecuado, la distribución no es el adecuado, la orientación no es adecuada, y cuando tenemos todos esos ingredientes negativos, pues entonces el colaborador se siente afectado. Y uno necesita su espacio. El impacto en el resultado final de lo que se espera, no va a ser el esperado. El resultado hacia la empresa. Claro. Y cuando, me quiero quedar en la parte del branding, cuando tú mencionas branding, hoy en día nosotros vemos algo bonito, y queremos eso bonito que tú le hiciste a otra persona. Y yo quiero eso mismo, pero tal vez la personalidad y la forma o la característica y naturaleza, la personalidad propia de la persona, pero la naturaleza de la empresa, tal vez no es lo que tú le creaste a la otra marca. O lo que refleja al dueño. O lo que refleja al dueño. Mucha gente llega a la agencia, por ejemplo, con proyectos que dicen, como que no, a mí me gusta esto, o me gusta lo otro, pero realmente a nivel de conceptualización, a nivel corporativo, hay detalles que no van de cara al dueño de la empresa, sino de cara a la audiencia a la que tú te estás dirigiendo, y al público al que tú le estás haciendo ese proyecto, o esa marca, o ese entorno. O sea, no es algo como de mi gusto, sino del gusto de para quién lo va a utilizar. Ahí entra también temas que creo que por eso Rosada y yo nos hemos entendido bastante como cliente de agencia, porque como soy diseñadora industrial, como el diseño industrial ve mucho el usuario, ve mucho el entorno, ve la funcionalidad, el producto. Entonces tenemos como esa perspectiva de poder entender a la persona. De hecho, muchas de las cosas que hacemos en Arise están basadas en el diseño centrado en la persona y en el design thinking, que son como pilares de lo que Rosada hace y de lo que hacemos también dentro de la agencia, y por eso el resultado de las cosas que se ven en los proyectos que hacemos están muy enfocados en un resultado funcional, de cara a la marca y de cara a la audiencia que lo está viendo y lo está utilizando. Exactamente, porque aunque trabajo el espacio, pero mi punto focal es la persona, es a quién yo le estoy preparando ese espacio. Entonces yo me concentro o nos concentramos a través de Organizar Up, que es mi marca, nos concentramos en cómo se va a sentir esa persona con ese espacio que le estamos preparando. Y esa es nuestra intención, que esa persona encuentre bienestar, encuentre armonía, encuentre felicidad y tiempo para sí misma, porque a veces nos ocupamos de tantas cosas que olvidamos que nosotros tenemos que disfrutar. ¿Cómo se evalúa en esa primera intervención que yo llego a donde ustedes? En este caso, bueno, a nivel empresarial, quiero desarrollar una marca desde cero, desde cero a realizar lo que es la marca, y luego entonces la estructura, cómo yo llego y tú evalúas a esa persona y le dices, porque hay mucha gente que quiere muchas cosas, me imagino, y tenemos que centrarlos, me imagino que tenemos un millón de ideas y muchas veces terminamos en una cosa, queremos algo y concluimos en otra muy diferente. Bueno, al menos en mi experiencia, tratamos de hacerlo con lógica, o sea, basado en estudios y una información que tengamos a mano, que sea verídica, que nos permita trabajar en lo adelante. No trabajamos por decir, diga, me llegó una idea y la voy a ejecutar porque yo sé diseñar bonito y me salió un logo y ya, y salió, no. O sea, nosotros tenemos un brief que se desarrolla con unas preguntas que a veces los clientes serían y me dicen, yo tengo que llenar todo eso, yo pues sí. Le digo, bébete un café, bébete un té, bébete de fin de semana. Sí, porque muchas veces también creemos que nos conocemos y sabemos muy bien lo que queremos y resulta tal vez siendo otra cosa. Bueno, casi siempre termina siendo lo que el cliente espera porque tratamos de entender. O sea, para poder lograr resultados funcionales hay que entender el enfoque. Y para hacer el resultado final que funcione, tenemos que entender de dónde estamos partiendo. Entonces, por eso analizamos en primera instancia qué el cliente espera, porque siempre llegan con unidades. Tú puedes decir, mira, Mariela, yo quiero hacer una tienda de, no sé, digamos, tiene hijos, digamos, ay, quiero hacer una tienda de ropa de niños. Y tú dices, no, yo quiero que se vea como GAP, por ejemplo. Bueno, ¿qué tú esperas que haga que se vea como GAP? Pero tú tienes que analizar todo un conjunto de factores alrededor de esa idea, que no es nada más de cómo se va a ver luego finalmente, sino de cómo el cliente lo va a percibir cuando entre a la tienda, de que si el icono tiene relación con lo que tú estás vendiendo, de que si la ropa que van a usar los empleados tiene relación con el branding que se está haciendo. O sea, todo tiene que tener una coherencia. Porque así como tú percibes el entorno funcional, también lo que el cliente percibe cuando lo ve, también le causa una reacción. Entonces, todo eso se analiza previamente. Entonces, cuando llega, pues se hace ese brief que el cliente lo llena, pues ahí entonces empezamos con la parte de conceptualización. Ya llevamos una parte que se hace boceteada. Por ejemplo, cuando es branding como tal, se hace a mano un diseño que el cliente luego lo ve digital, porque obviamente estamos en una era digital y no aprovechamos de esa herramienta. Pero antes se hacía todo a mano. Ahora no. Ahora llegamos a la parte digital de, bueno, lo conceptualicé y ya el cliente lo ve en un resultado final convertido en lo realista, digamos. Entonces, cuando se hace lo realista, ya se implementa de otras maneras. Que si la aplicación de marca a nivel de uniforme, que si la aplicación de marca a nivel de entorno. O sea, que de tu parte no solamente es la creación del producto, sino que impacta ese producto y hacer que llegue a más personas, tal vez. Es que al final, lo que tú creas va a tener el impacto de cómo se crea. Si tú haces un diseño que no funciona, quizás se va a quedar a medias. Y va a pasar como muchos clientes que les digo, si no lo evaluas bien a la primera, en seis meses va a tener que gastar dinero e invertir otra vez. Claro. Y eso sucede. Y a veces también lo ven como que es un gasto, como inclusive la parte de organización profesional. La ven como, ay, eso yo voy a gastar un dinero. Sí, pero tú no estás viendo que primero no vas a perder tiempo, vas a ganar dinero y vas a poder ganar clientes también. Porque se van a familiarizar y fidelizar con lo que tú vendes que tiene coherencia. Así es. Así es. En cuanto al proceso nuestro, pues es conocer esa primera, hacer ese primer contacto con el cliente, de ver cómo se maneja, cómo opera, qué expectativas tiene, ver cómo funcionan sus colaboradores y cómo impacta lo que tiene actualmente. Entonces, a partir de eso, proponer soluciones, soluciones que mejoren ese funcionamiento. Y de la mano con el diseño inicial, porque como decía Mariela, si tenemos un, voy a tomar el mismo ejemplo de la tienda de niños, cómo vamos a colocar las prendas, cómo las vamos a visualizar, qué acceso va a tener el cliente cuando llegue a la tienda, cómo se va a manejar el flujo del dependiente de la tienda con la búsqueda de mercancía, que eso sea eficiente, que no pierda tiempo, que el cliente encuentre lo que quiere. O sea, si voy con mis niños a hacer la experiencia. Cómo se va a desarrollar el funcionamiento en la tienda, cómo va a circular el cliente, cómo va a… O sea, son muchos elementos. Y hay que sentarse en la misma tienda y ver cómo está operando actualmente, o si es de cero, crear ese flujo. O sea, que yo pensando ahora que andaba comprando escolares, el terror de los escolares, hay muchas modificaciones que hay que hacer a nivel organizacional, ¿no? En tiendas. En pasante. Sí, así es. Y más si hablamos con que… Hay mucha oportunidad, realmente. Hay mucha oportunidad de mejorar. Hablando que si uno va con niños, o sea, pensando en eso, en que yo tuve dos de estos días andando con mis niños en tiendas y fue muy caótico. Suele pasar. Pero que a nivel organizacional y a nivel de estructura, de funcionamiento, tal vez, hay muchas oportunidades de mejorar, como ustedes dicen. Sí, sí. Yo soy, me pasaba, antes de conocer todo este mundo, cuando era mi época de adolescente, las tiendas muy cargadas, donde tú encuentras mucha mercancía apiñada, me hacían sentir mal. O sea, me daba una sensación de ahogo. Sofoco. De sofoco. Y yo no decía, pero ¿por qué me pasa esto? Pero sin embargo, en otras tiendas donde estaba todo bien dispuesto, quizás organizados por colores o por tipo o por tamaños, pues me sentía mucho más relajada y podía comprar más libre. Entonces, son detalles que quizás los dueños de tienda o las personas de oficina pueden considerar para poder eficientizar ese desenvolvimiento que tienen las personas en el espacio. Y sobre todo, cuando tú vas a adquirir mercancía, cuando eres cliente, cuando, que tú puedas ver más fácil las cosas y las prendas que estás queriendo adquirir. Claro. Entonces, en este aspecto de que estamos, queremos bienestar, queremos salud, ¿qué puede ser lo más complejo a nivel empresarial, a nivel de organización o de grupo? ¿Qué es, de cierta manera, lo que nos puede hacer sentir incómodos en un espacio y cómo podemos mejorar esto? Desde la luz puede ser y, como usted mencionó, hasta las sillas. Sí, exacto. Primero, la distribución. Si el área de trabajo no tiene una distribución correcta o el personal que cabe en ese espacio no es el adecuado porque a veces tenemos un espacio y está sobrepoblado y eso dificulta el desarrollo del trabajo. Entonces, primero es determinar cuántas personas trabajan eficientemente en ese espacio y si es la cantidad correcta que tú tienes. Si no es la correcta, bueno, pues hay que emplear otro espacio para desarrollar el mejor flujo. Entonces, ya luego, pues sí, considerar los elementos complementarios, que sería el escritorio, las sillas, la buena iluminación, que tengan espacios de almacenamiento de sus pertenencias, de la documentación que tienen que manejar. Ya dependerá del tipo de trabajo que se desarrolle en ese espacio. Entonces, ya en base a eso, pues, consideramos los elementos necesarios para acomodar. Pero básicamente es determinar la cantidad de personas, todo eso está estudiado ya a nivel ergonómico, de cuál es el espacio mínimo para una persona trabajar. Entonces, no hay que inventar nada, eso está ahí y es guiarnos de esa norma de ergonomía para poder desarrollar el trabajo. Incluso los colores, tengo entendido que los colores juegan un papel fundamental en el aspecto a nivel empresarial, en base a la naturaleza de la empresa. Correcto. Desde iniciar en el área donde va a estar, hasta la naturaleza propia de la empresa, de lo que va a realizar. Bueno, mira, suena como raro, pero desde que el dueño de negocio, vamos a decir dueño de negocio o de marca, porque puede ser diferente el dueño, pero la marca, desde que se concibe la marca, desde ese momento, estamos pensando en la persona. O sea, tú tienes que entender, o sea, para llegar al entorno, tú tienes que primero pasar por la marca. La marca te va a dar el resultado final de ese entorno. ¿Por qué? Porque así como hablábamos de Google, volviendo al ejemplo, Google tiene unos colores muy vibrantes, si lo ves son rojo, amarillo, verde, azul, que esos son sus colores principales. Y si ves sus fotos relacionadas a su headquarter, ¿verdad?, donde operan, te vas a dar cuenta de que es algo que va por la misma línea. Y para poder llegar a ese resultado final, aunque el arquitecto vaya a desarrollar una propuesta en torno a esa marca, primero se debe concebir la marca. Y cuando tú concibes la marca, de cara a la audiencia, de cara a su consumidor, de cara al empleado, tienes que pensar en todas esas aristas. Porque no solamente estás atacando el entorno donde va a terminar la empresa, sino todos los puntos de contacto donde va a estar esa empresa. Claro. Entonces, todo se empieza por la marca, realmente. Sí. Y la marca te va a decir que, bueno, el color propio de la marca te va a decir cuál es la finalidad de la misma y cómo debe de ser el entorno, ¿no? No, bueno, y entra ahí, obviamente, la parte de arquitectura y decoración, de que al final la especialidad de ellos va a ir en acuerdo a lo que la parte de branding dijo. O sea, una cosa tiene que marchar con la otra. Exacto. Eso quería agregar, que tomamos muy en cuenta también los valores, los valores de la marca para desarrollarlo en el espacio y cómo la persona se puede identificar y puede adaptar ese espacio en base a sus valores. Los espacios cerrados. Yo sé que los espacios cerrados generan, así mismo, uno se siente abrumado, pero cuando uno está en una organización, uno no puede tener las ventanas abiertas, porque, ¿verdad? Pero, y la luz debe generarte algo. Y me habló de la naturaleza. Sí. Ahí está el proceso de lo que hoy en día queremos salud y bienestar. Entonces, la naturaleza nos genera ese, de cierta manera, ese bienestar que no podemos tener estando afuera. Entonces, ¿cómo juegan estos espacios cerrados? ¿Cómo juegan ustedes a nivel empresarial de que no se vea, de que se vea estético? Mira, incluir elementos naturales. Hay plantas, sobre todo también que purifica un poco el aire. Hay plantas específicas para espacios cerrados. Entonces, recurrir a esos recursos. Hay estudios que te dicen, inclusive, la cantidad de plantas que tú debes tener para poder tener esa sensación de oasis en un espacio. También tener elementos personalizados en tu área de trabajo. Eso es muy importante porque tú te sientes que estás en un espacio tuyo, que tú no eres ajeno al espacio. Entonces, un portarretrato, algún objeto que te hayan regalado, eso te hace sentir cómodo, cuando te sientes acogido, y eso también te da una sensación de bienestar. Entonces, tener esos elementos no es que vamos a cargar el escritorio, pero sí tener elementos personales que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir felices, que lleguemos y si tenemos una plantita, pues, el tener la disciplina de regarla todos los días, de si tenemos, pues... Y le podemos poner una de plástico también para que hace el... Da la sensación. La sensación. Da la sensación, pero como te decía ahorita, el tener una planta natural también ayuda al aire. Ajá, al oxígeno. Porque hace una circulación del oxígeno, exacto. Hay espacios que yo veo que están así, que son como de cristales, las oficinas, y creo que se está llevando más hoy en día. No sé si antes eran más cerrados que hoy en día. Pero hay espacios que se dan como cubículos de personas una al lado de la otra y otros espacios que están cerrados pero que tienen cristales. ¿Qué es más beneficioso? ¿Estos espacios que son más abiertos o espacios que dan como una sensación de que están abiertos pero que están cerrados? Todo depende de la naturaleza del trabajo, pero la tendencia ahora es espacios abiertos, incluso cuando hay, no importa el rango del personal. Los espacios son totalmente abiertos y ya sí hay áreas destinadas para reuniones específicas, que serían los salones de conferencia o mini reuniones. ¿Esto porque genera más cercanía sería? Sí, y más integración. Más integración, aunque cada uno tenga su espacio de trabajo y esté concentrado, pero no se siente este encartonamiento, vamos a decirlo así, de que estoy en una jaula, estoy encerrado. Entonces esto te da como más sensación de bienestar, de fluidez, de trabajo en equipo. No, y que la dinámica cambia, porque antes quizás cuando uno veía a un jefe cerrado en su oficina, uno dice, hey, voy para donde el jefe. Ahora quizás el jefe, como mi amigo también, como que me escucha. Yo trabajé con una marca que ellos tenían un equipo de psicólogos para tratar a sus empleados. Y era como, para mí fue impresionante como entender que ellos tomaban en cuenta la mentalidad de sus empleados, de sus colaboradores, para poder generar resultado de alta demanda que genera la marca que se estaba trabajando en un restaurante. Wow, qué chulo. Mira qué bien. Yo lo digo en el aspecto de que tal vez hay personas que se pueden desconcentrar fácil y las personas a veces que se acostumbran a espacios donde simplemente este es mi espacio. Y yo me centro aquí y aquí yo me siento más cómodo. Y tal vez cuando abrimos el espacio y somos más, puede haber un proceso de que nos desconcentramos porque uno se mueve, otro habla. Entonces tal vez. Sí, pero hay elementos que se pueden utilizar para crear ese tipo de aislamiento aún estando en un espacio abierto. Ah, ok. Y entonces recurrir a eso, porque todo, te digo, todo depende de la naturaleza de la empresa. Si la empresa requiere que haya personas pues en cubículos. Claro, como bancos, por ejemplo. Pero hay que, se podría tener en cubículos. Pero la naturaleza de la generalidad de los trabajos de oficinas ahora mismo es espacios abiertos y esa es la tendencia de abrir esos espacios. A mí en lo particular me ha gustado mucho la tendencia que se tienen con los parques de juego de niños, que ha cambiado totalmente. Es como, vamos a hacerlo más amplio, más colorido, pero todos de cierta manera integrados. Es como, así como lo veo, como lo han realizado. Y también tiene parte de la naturaleza, juega también un papel muy importante. Sí, sí hay una necesidad grande de volver a ese espacio abierto a la naturaleza porque hemos estado mucho tiempo enfocados en los espacios cerrados. En usar móviles, en usar televisores, en estar con la tecnología. Y la tendencia ahora mismo es volver a esos espacios abiertos, a estar en más contacto con la naturaleza, crear parques. De hecho, las edificaciones ahora están incluyendo ese espacio de integración colectiva de cara a la naturaleza. Y que tenga más luz natural también. O sea, pero de cara a la naturaleza, de que la gente tenga que salir al exterior a reunirse con los demás. Sí, porque eso justamente nos genera bienestar. De salud y bienestar es muy importante cómo nos sentamos en el lugar donde estamos, tanto a nivel empresarial, a nivel escolar, a nivel en el hogar. Y claro, a nivel de salud y bienestar, como usted me estaba aquí comunicando anteriormente, estamos integrando más la naturaleza en nuestros hogares, en nuestras oficinas. Y he visto mucho que también se ha integrado a nivel arquitectónico, cuando en la realización de los edificios, yo veo como que dejan como un boceto, un paisaje, fuera como en la segunda planta, y como para darle un poquito más de naturaleza. Esto es con el mismo fin, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo trabajan antes de, en el proceso? ¿Cómo ustedes deciden que esta estructura sí y esta no? Porque no son todas. Todo depende del terreno, qué tú estás edificando, qué va a desarrollarse ahí. Si es una edificación de viviendas y no hay lugares de recreación cerca, pues lo ideal es que tú incorpores ese espacio de esparcimiento. Todo va a depender de cuál es la finalidad del desarrollador, porque todo viene de acuerdo a cuál es su visión de eso, porque como quiera una edificación a nivel de vivienda es un proyecto de negocios, y todo depende de la visualización que tenga el desarrollador. Pero sí nosotros como arquitectos, como diseñadores, pues sí siempre integramos esa parte de naturaleza, porque necesitamos estar en contacto, ya sea a nivel de amplitud de ventanas, que tenga vista hacia el exterior, o de integración en el mismo espacio, ya sea en la edificación, ya sea en la vivienda, porque si tú tienes tu unidad de apartamento, pues tener un espacio donde tú puedas tener tu planta, puedas tener ese mini jardín, puedas crear ese... Algo que me parece muy curioso, y excúseme que la interrumpa, es que hoy en día están creando como una especie de mesas con maderas, pero en forma así como de árbol, como ramificaciones incluso. Eso es con el mismo sentido. Claro, todo viene ahora a entrar en esa parte creativa. Si la unidad no tiene esos espacios, entonces utilizamos la creatividad. En los balcones, pues tener esas paredes verdes, esos jardines verticales, o sea, jugar con lo que tenemos, pero siempre enfocarnos en que necesitamos tener ese contacto con la naturaleza, porque a final de cuentas, necesitamos tener esa... de dónde venimos, de dónde venimos y cómo no... Nos conectamos, nos conectamos con la parte de naturaleza, que es vital para ese bienestar, para ese sentirnos bien, y sobre todo para la salud. Efectivamente, sobre la salud. Ustedes, ¿cómo hacen esta sinergia? ¿Cómo trabajan de manera conjunta desde la marca? Bueno, Rosy y yo llevamos la marca dentro de Arise de hace como cuatro años. Inicialmente, ella ya tenía toda su plataforma iniciada con su concepto de lo que es la organización profesional. En su momento, ella me comentaba que estaba teniendo mucho éxito porque cuando la pandemia, que estábamos todos encerrados, ese fue como que el momento en que, a nivel, bueno, local, porque no podemos mencionar en otros países quizás que está mucho más desarrollado el tema, pero a nivel local, ella es una de las pioneras en este mercado. Y cuando llegó donde a mí, me dijo, mira, Mariela, yo estoy haciendo este proyecto, pero necesito expandirlo para que la gente comprenda qué es lo que yo ofrezco. Y ella lo que ofrece es precisamente herramientas, porque al final la organización son herramientas. No es que nos estamos inventando... El agua tibia. Pero sí son herramientas estudiadas, porque hay que decir eso, son estudiadas por profesionales como Rosy, de muchas páginas para la izquierda, que la gente a veces cree como que, ay, yo voy a ser organizadora y voy a poner contenedores y que se vean bonitos, y voy a buscar un video de YouTube de cómo se dobla la prenda que hizo un chino, de cómo se dobla la ropa en la tienda del por mayor, y ya con eso yo voy a organizar todo mi clóset. También se hizo un boom de la organización de la nevera y la despensa en un momento. Bueno, precisamente Rosy es experta en eso, en cocina. Y esos son uno de los servicios que ella más realiza. Entonces, cuando llegó a la agencia, primero lo que hicimos fue entender hacia dónde ella iba, porque para tú poder ofrecer un servicio, o sea, una imagen de marca memorable, que es lo que nosotros precisamente trabajamos, y atemporal, y de cara al consumidor que sea fuerte, tú tienes que entender hacia dónde tú vas. Entonces, Rosy tenía muy clara la visión, pero había que desarrollar algunos aspectos de su comunicación de marca. Entonces, fuimos trabajando juntas, la línea de gráfica, que cómo se iba a ver su estilo visual, se trabajaron fotografías corporativas, o sea, se hizo todo un trabajazo, que la gente a veces lo ve por fuera y dice, ay, qué lindo, se ve su film. No, quedó bien. O sea, aumentamos incluso de seguidores de manera natural, o sea, puedo decir, o sea, públicamente que la inversión publicitaria de nosotros no ha sido tanta a nivel, porque el contenido que hacemos orgánico nos ayuda mucho, porque también ahora mismo en Instagram, con los Reels, hay una tendencia de que la gente busca mucho los contenidos de organización, por eso mismo, porque todo se ve muy bonito. Tú quieres, como la gente cuando entra a Pinterest, tú dices, bueno, yo quiero que mi sala se vea así. Yo quiero que ese hack-liquee. Sin ningún esfuerzo y sin ningún mover mucho. Así mismo. Y ningún gasto. Entonces, muchas personas siguen nuestra marca porque hemos hecho precisamente un trabajo de posicionamiento a través de contenido puntual enfocado en la audiencia que Rosy, pues, trabaja, que son personas que están buscando entender cómo crear ese desapego de las cosas que no le dan paz, porque al final, si tú no tienes un entorno tranquilo, tú no estás tranquilo. Yo, de hecho... Hay mucho ruido en ti, como quieran. Sí, exacto. Te genera ruido. Tú tienes mucho ruido visual a nivel general en tu hogar, te genera ruido a nivel mental. Bueno, cuando yo conocí a Rosy, que hemos conversado mucho por eso, porque yo la considero como una madre para mí, y mi mamá es súper organizada, y yo quizás soy... Mi mamá es organizada y ordenada. Yo soy más ordenada que organizada. Que Rosy, puedo decir nomás antes, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente cree que es lo mismo. No es lo mismo. Y no es lo mismo. Y yo la veo a ella, y cuando vine a empezar a trabajar la marca y con mi equipo con Rosy, yo decía, óyeme, es que hay un trabajazo que hacer. No tanto de lo que yo ofrecen, sino de hacerle entender a la audiencia. De que hay que pensar en lo que tú tienes para mejorar hacia donde tú quieres ir. Claro. Una cosa es lo que yo deseo, y otra cosa es como yo lo hago para llegar ahí. Organización y orden, dígame. Mira, la... Sí, es interesante y necesario. Es un tema que se confunde mucho. La organización es la planificación. Cómo tú vas a desarrollar ese plan, ese sistema que tú necesitas crear para tus espacios. Y el orden es lo que tú ejecutas a partir del diseño del sistema, de la organización. O sea, es el día a día. O sea, para ponerlo en palabras simples, la organización es la planificación, es el plan, y el orden es la ejecución. O sea, como tú lo vas a poner en el día a día. Déjeme, yo... Sí, voy a estar un poquito... Voy a tener que beber agua. Hay personas, entonces, que no son ni organizadas ni ordenadas. Pero eso se aprende. En el día a día, que van ejecutando las acciones que entienden que deben hacer. Puede darse. Es una habilidad que se aprende. Como decía Mariela, nosotros a través de organizar también, a pesar de que hacemos el trabajo por ti, también te enseñamos a hacerlo. O sea, si tú quieres aprender, te enseñamos a que tú seas organizada y que seas ordenada. Sí, porque una cosa es que yo la invite a ella a que vaya a mi despensa y me ayude a organizarla, y que al otro día ella se vaya y yo me quede con la despensa. Bueno, ha pasado... Organizada y sin orden después, ¿verdad? Bueno, ha pasado que hemos ido a hacer contenido, obviamente... Ordenada y sin organización. Hemos hecho contenido, obviamente, con el permiso de los clientes de Rossi, que mi equipo va y hace grabaciones y las subimos a las redes sociales, obviamente, con el permiso del cliente. Y tú te das cuenta que hay personas que son acumuladoras, pero no de la manera negativa que habíamos mencionado otras cabinas, sino como que hay cosas que las hacemos de manera natural porque nos enseñaron o nos mostraron cómo funcionan. Pero realmente todo tiene un punto de mejora. Y si tú te dejas guiar por una persona experta que ha estudiado cómo eso puede mejorarse, a ti te va mucho mejor. En general, hasta en tu trabajo. Hay personas que no tienen que acumular, por ejemplo, todo. Dicen, ah, un pote, una cantina, un... Un... T-shirt. ¿Tasas o qué? Casas. Pero también se puede acumular de zapatos y no lo vemos porque pueden ser algo natural. Lo compré y lo dejé ahí porque me gusta y en algún momento lo usaré. Hasta accesorios. Exacto. Que tú, que tú, como son piezas muy pequeñas, tú no las consideras que están ocupando espacio. Que ocupan mucho espacio. Pero cuando tú las cuantificas, te das cuenta. Wow, inclusive ya ni las usas. Son antiguas. O te faltan, se rompió, le faltó una piedra. Y no tienes necesidad de tenerlas. Bueno, yo tengo que... Liberar esos espacios, pues te va a dar esa tranquilidad. No, y si como alguien, la amiga de una amiga, que se les rompió un collar de... De perlas. De perlas. Entonces lo tiene ahí para cuando lo puedas arreglar en algún momento de hace dos años atrás. Mira, yo he aprendido con Rosy, cosas que no sirven, bótala. Y empieza de cero mejor. Porque tú te das más paz. Cuando tú ves las cosas sin reparar o sin reestructurar, créeme que eso te hace sentir mejor. Yo no tengo cosas rotas, ni las quiero remediar. Yo prefiero contar. Mira, te iba a decir que... Dependiendo del valor que tengas. En las redes... No, claro, claro, depende. Pero quiero decir como que a veces es mejor tú... O sea, ligarte a cosas que sí te den mejor paz y bienestar. Te iba a mencionar que estaba buscando aquí en las redes sociales de Orgavizarop que precisamente le manejamos la marca a nivel digital a Rosy. Y una de nuestras publicaciones que tuvo mayor éxito fue Conoce tus patrones del desorden. La gente cuando vio esa publicación quedó mala. Bueno, tuvo 186 compartidos. Y la gente lo... O sea, bueno, las mujeres que es a quien nos... O sea, nosotros tenemos un patrón del desorden. Sí, sí. Me imagino que nos levantamos hasta que nos acostamos. Bueno, hay personas... Mantenemos un mismo patrón. Sí. Hay personas que se levantan con la cama, desarregla y la dejan ahí hasta que vuelven y se vuelven. Exacto. Y no hay sensación mejor que tú arreglar tu cama. Si la gente... Que tú verla arreglada. Sí. Y sobre todo que la cama es la superficie más grande que tú manejas. Y si tú la ves arreglada, ya tú lograste una victoria en el día. Es tu primera victoria. Y lo hiciste al levantarte. Sí. O sea, que esa sensación de tú, wow, logré algo y está bien. Y eso me levantó el ánimo. Ya tu día cambia. Tu día es diferente cuando tú alcanzas una victoria. Me cruzan tantas ideas por la cabeza cuando usted me habla de los patrones del orden o del desorden. Bueno, es un listado como de cinco. Patrones del desorden. Sí. ¿Quieres que te lo lea? Sí, por favor. Ah, claro. Mira, esto es algo obviamente que fue validado por Rosaida cuando lo hicimos y cuando lo pusimos. Tiene 186 compartidos. Lo podemos poner en Instagram para que la gente lo lea y lo vea. Este es un post que como que fue muy directo para las mujeres porque las mujeres, queremos decir a los hombres, pero las mujeres son la encargada del hogar, lamentablemente. Hay que decirlo bajito. Quiero hacer un punto. A veces queremos delegar en otra persona el orden, pero el diseño y el sistema, la organización, la planificación le corresponde a los propietarios de la casa o de la empresa. Y tenemos que hacer un segundo programa para hablar de cómo llevamos ese orden con las mamis que tienen dos, tres, cuatro niños. Es muy fuerte. Pero el sistema, el diseño, el sistema que se va a implementar es responsabilidad de los propietarios de la casa o de la empresa, no de la empleada. Sí, entendemos. Que a veces queremos que la empleada llegó y ella es la que va a ejecutar y va a desarrollar el proceso del orden. El proceso, pero el proceso lo tienes que definir tú. Porque la planificación la hace tú. Ella lo va a ejecutar. Lo que tú definas, ella lo va a ejecutar, pero tienes que definirlo tú. Excelente. Vamos a ir a una pausa y luego entonces leemos suerte. Mariela, entonces, ¿cuáles son los diferentes patrones del desorden? Bueno, mira, eso fue un post que surgió, un post en Instagram, se llama Publicaciones. Surgió porque estábamos trabajando el contenido de ese mes y teníamos un masterclass gratuito en el que se hace toda una estrategia para poder conectar con personas que quieran ver ese masterclass gratuito. Y entre uno de los contenidos fue los patrones del desorden. Mi amor, ese post tuvo un boom. Un boom que tenemos la estadística aquí públicamente. 186 compartidos, 326 guardados, 49,238 personas lo vieron. Un post-taste. No, es que, cuéntame, ¿cuáles son? Dime, porque ya yo estoy desesperada. Lo primero que tienes que ver, que lo pueden buscar en Instagram en Organizar Up, en la cuenta es Organizar Up, a rellita abajo, Organizar, rellita abajo, Up. Esa es la cuenta de nuestra querida arquitecta Rosalía de Montas. Up de su vida, UP. Tiene una chica como pulpo con mucho brazo y tiene como computadora, un pote de agua, un blower. Ah, pero esas son las mami multitask, ¿no? Multitask. Entonces, esa publicación impactó tanto que generó comentarios compartidos. Eso fue algo demasiado extremo. Entonces, entre los siete patrones del desorden, pueden ser más, pero quisimos abordar esos cortos como para que la gente fuera conectando con ese contenido. El primero es, dejas cosas donde no van. Que hay muchas de las acciones que hacemos. Y es que llegamos de la calle. Está por default. Por favor, llegamos de la calle con la cartera, con la mochila y la dejamos en cualquier lugar. Claro, lo que nos quede más cerca, la silla, la mesa. Igual pasa en la oficina. El escritorio. Si llegas y tiras los papeles sobre el escritorio y no los pones en el archivador o la bandeja donde va. Entonces, eso. Usted me tiene que hacer otro programa aquí para hablar de los niños. ¿Cómo es que vamos a trabajar eso? Porque eso es lo que me está dando. Así es que uno queda. Cuando quieras, cuando quieras. Una de las cosas que voy a hacer es ese insight ahora. Que nosotros trabajamos, pues, todos los niveles. Trabajamos con la mami, con niños, la mujer soltera, la mujer que ya está en su primera, que está en su primera vida, que es la de pareja. Trabajamos con madres, con niños pequeños, con personas más adultas. Las que van a tener hijos. Con las abuelas. O sea, nosotros nos enfocamos en todo público. Y lo hacen desde clóset, armario, cocina, sala. Nuestra especialidad es la cocina porque creemos que es el espacio común a toda la familia y de a partir de ahí, pues, se genera mucha conciencia de lo que es el orden. Y sobre todo, la salud. Claro. Si tú no tienes los alimentos bien almacenados, bien refrigerados, pues, va en detrimento de la salud, la energía de los niños, la dinámica de las rutinas del desayuno, de la comida. O sea, todo, 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 todo. Una cocina mal organizada. Eso para uno tenerlo en la mano. Afecta la salud. Para que te ofreste más tiempo. Afecta la salud. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en eso, en que la persona tiene que tener ese bienestar y tiene que tener salud. Y ese es uno de nuestros pilares. Pues, la otra es que no finaliza tareas. O sea, comienza con una cosa y sigue con otra y sigue con otra y hace una. Habemos mucha gente en ese club. Y hace un. A veces me pasa. Entonces, el no tener un plan de orden de cómo vas a ejecutar porque comenzaste una cosa y no la concluiste, pues, eso te va a generar, pues, un desorden. Y no hay ansiedad porque te vas a quedar en el enganchado. Exacto. El tercer punto es que no descarta las cosas innecesarias. Hablábamos ahorita de que acumulan, que guardan cosas. Esa ropa que nunca te pones, pero está en el clóset porque te genera algún. Entonces, nosotros le proponemos un ejercicio y luego se lo voy a dejar a nuestros oyentes. Es que lo que no tengas 90 días, 3 meses, que no te pones, sácalo. O sea, ya sea lo puedes donar, lo puedes regalar o hasta lo puedes vender. Lo puedes vender. Claro. A hoy se le saca provecho a todo, como es con las redes sociales. A todo. Y el no tener un. La otra. La cuarta. La otra causa del patrón del desorden es que no tienes un sistema de organización. Te falta ese sistema. La gente cree. Tú tienes un sistema para trabajar. Cuando tú llegas a una empresa, te dan una inducción, te dan un protocolo de cómo tú debes ejecutar cosas. En el hogar y en nuestra vida personal también lo necesitamos. Y si tú no lo tienes, eso te va a crear desorden. Entonces, tenemos que ser un poco conscientes, porque a veces hacemos cosas inconscientes porque vienen por nuestros padres. Eso iba a decir que es transmitido dentro del mismo círculo familiar. Exacto. A veces nosotros decimos, mira, porque, por ejemplo, en el caso de las chicas, cuando estamos creciendo, que tenemos un novio y que nos casamos con esa persona y dicen, mira ese hombre, que deja todo tirado y que deja eso así. O sea, hay cosas que son muy profundas de hasta cómo se comporta su familia a nivel organizacional. Claro que sí. Y eso afecta a largo plazo. No, y yo estoy preocupada. Mira, dígame la última. La última. Dígame la última. No, la número cinco. La número cinco. Para dejar el oyente que busque a las demás. Tiene apego y acumulación. Que va muy relacionada con lo que veníamos diciendo. Con la anterior. Exacto. O sea, te apegas a cosas porque te lo regaló tu tía, te lo regaló tu abuela. O era, eso yo lo compré cuando yo estaba soltera y lo quiero conservar toda mi vida. No hay que tener esos apegos. Bueno, quiero que me des sus recomendaciones finales. Ambas sus recomendaciones finales para nuestros oyentes. ¿Cuál sería? La mía sería, pues, que comiencen a hacer una lista de los espacios que necesitan mejorar. Que se sienten hoy en su sala, en su cocina y vean cuál punto de mejora puede tener. Y cuando lo hagan, entonces llamen a usted. Y si pueden ejecutarlo, pues, que lo ejecuten. Y si no, pues, estamos para ayudarles. Organizar. Organizar. ¿Y a ti te ubicamos? En Arise.do. Se escribe Arise con S punto D O. Es bastante simple. Lo pueden buscar en Instagram. En mi caso, como me dedico mucho a trabajar lo que es en marca a nivel empresarial y personal, pues, básicamente, estamos aquí a la orden para que si usted tiene alguna idea, quiere desarrollarse de manera personal a nivel comercial, pues, nos vamos aquí para expandir sus sueños, básicamente. Excelente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se ha acabado. Esto ha sido todo, señores. Ya ustedes saben, organización y planificación lo es todo. Estas dos mujeres bellas que están aquí, si ustedes la necesitan, Organizar Up y Arise. Arise punto D O. Arise punto D O.